Yo quisiera preguntarle al licenciado Valle sobre los estímulos que se tienen al trigo y al arroz que pudiera ser igual para el maíz amarillo, porque si bien es cierto, somos casi autosuficientes en maíz blanco, que es con el que se hacen las tortillas, nuestro principal alimento. En maíz amarillo somos muy dependientes del extranjero y este maíz es importante para la ganadería, porque es con lo que se hacen los forrajes y entonces podría ser que también el maíz amarillo se pudiera estimular a los productores, pero de todo el país, no solamente a los productores más pobres, sino a todos los productores, porque sí somos muy dependientes de este grano. Y, por otro lado, quisiera preguntarle qué opinión les merece las críticas que se han hecho de parte de algunos analistas de los precios de garantía que distorsionan el mercado y que fueron un fracaso en los setentas y todo ese tipo de discurso. Esas serían mis dos preguntas. El tema del maíz amarillo es un tema en el cual progresivamente hemos sido dependientes debido a la demanda que ha venido generando la industria, principalmente la industria pecuaria. Históricamente privilegiamos el desarrollo del maíz blanco porque es el que está orientado al consumo humano y hoy día aproximadamente producimos 22 millones de toneladas, por lo cual somos autosuficientes. Pero se dejó de lado la producción del maíz amarillo y se privilegió, como ya se señaló, la compra de este maíz, que es un maíz de mucho menor calidad, es un maíz transgénico en una alta proporción y el cual queremos eliminar. Sin embargo, este proceso de recuperación de la producción de maíz amarillo es un proceso que va a tardar tiempo porque no tenemos las variedades adecuadas, porque tenemos que hacer algo de investigación, pero que este programa va necesariamente a estimular el desarrollo y la productividad para ir disminuyendo la dependencia de la importación de maíz amarillo, como nos lo ha instruido el señor presidente. Te va a tomar tiempo, pero efectivamente el precio va a jalar la producción y la oferta de maíz amarillo en forma progresiva. El tema de las críticas respecto a que si los precios de garantía distorsionan los precios del mercado, aquí yo señalaba en mi introducción que esto no ha sido así y aquí se acaba de explicar por qué no estamos compitiendo con el precio de garantía con el mercado. En realidad lo que está ocurriendo es que estamos respetando el precio comercial y estamos dando la compensación para que efectivamente se estimule la producción, pero no estamos saliendo con el producto comprado por nosotros al mercado comercial. Y es importante señalar que el objetivo tal vez más importante de precios de garantía está a través del estímulo a la productividad. Cuando uno ofrece un precio competitivo, lo que estamos incidiendo no estamos regalando el recurso como el presidente nos lo ha pedido, sino que estamos estimulando la productividad y a través de esto claramente vamos a ir reduciendo la dependencia. Una pregunta, ampliando la pregunta sobre el maíz amarillo. ¿Cuando hay productores pobres de maíz amarillo también se le está dando un precio de garantía diferenciado o es igual o cómo sería esto? Para nosotros es el maíz total, independientemente de su color y en términos de producción es igual, excepto, como le digo, que no tenemos una oferta hoy en día competitiva del maíz amarillo. Con el tiempo este se va a incrementar la oferta y claramente lo vamos a incorporar al programa. ¿Y qué dependencia tenemos del maíz amarillo? ¿En qué porcentaje importamos? Estamos importando alrededor de 16 millones de toneladas. Si nosotros no incorporamos un programa que nos permita orientar hasta la disminución de esta dependencia, al final de este secciono andaríamos posiblemente con cinco millones de toneladas adicionales. ¡Gracias! ¡Gracias!